Vamos con el duelo, en esta ocasión vienen a cantarnos un poco de balada pop en ese género y bueno recibimos con fuerte aplauso a Fernando Cuadras que nos cantará y como es el de Marc Anthony y Víctor Zavala, se te olvidó de Calimba así que fuerte el aplauso para ellos y adelante Mirándote a los ojos, juraría que tienes que contarme en fiesta ya mujer, no tengas miedo hasta la mañana en cualquier lugar me enamoró